Cierra los ojos bien y solamente pide un deseo Porque tu padre y tu madre dicen que yo soy un maleante Mi madre y mi padre no se han dado cuenta Cuando ellos te duermen tu entras por la puerta Te busco y te tendré, baby yo te busco y te tendré Mami se te quedó, yo te iré a buscar Y tu mamá no se va a levantar, dale prepárate que nos vamos a bailar Mami se te quedó, yo te iré a buscar Y tu mamá no se va a levantar, así cálate que nos vamos a arrugar Papá loco se quedó, tu mamá dijo niña tarde donde diario vas Cuidado con el amor que fácil viene, fácil va Pa' ti no quiero dolor, quiero felicidad Y vas a llorar cuando te pagues más no seas así Te esperaré en el mismo lugar donde te puedo besar y te conocí Donde con besos me haces volar, todita pa' mi, yo todito pa' mi Dile al viejo que no empiece a pelear, que no moleste, que no deje vivir Que mañana no te pase a buscar la escuela que yo paso por ti Mañana avísame si acaso te demoras, yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a la sola, yo voy a ser de mía, voy a besuquearte toda Mañana avísame si acaso te demoras, yo estaré esperándote a la misma hora Señora yo no la quise envolver, ella fue la que quiso Primero pasó lo que pasó con su aroma y su pelo rizo Me hizo tocar su piel y como soñaba lo tuve que hacer Yo que estaba loco por probar y ver Maldito es el que hoy yo te iré a buscar y tu mamá no se va a levantar Así cálate que nos vamos a bailar Así cálate que nos vamos a bailar Lucas Sánchez, estos son los tíos lavagos Y el que no hace palmas no vino a la fiesta Macu Records Con 7 años Sigue la poesía musical Ya tú sabes quienes son Favi, Romi Y ahora quien se ríe Y esto es El Show de Andy Toda para vos Favi, Romi Y ahora quien se ríe 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 Gracias. Gracias.